Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Ciudad Real al Día. Este martes 26 de abril a las 7 y media de la tarde en el Salón de Actos de la Residencia Santo Tomás de Villanueva de Ciudad Real tendrá lugar la presentación del nuevo libro de poemas de Charo Bernal Celestino, Un silencio malva, editado por la Biblioteca de Autores Manchegos de la Diputación, con prólogo de José Luis Morales. Durante este acto, además de la intervención de la autora, participarán el diputado de Cultura David Triguero y la poetisa Elizabeth Correro. El evento, en este caso, contará también con la actuación musical del genial trío ciudad-realeño Versión Arte. Charo Bernal Celestino nace en Puerto Llano, aunque desde su infancia reside en Ciudad Real. Su gusto por la literatura arrancó cuando tan solo era una niña y ya desde entonces comenzó a escribir poemas, en este caso. Hoy queremos que nos haga compañía en este espacio, en Ciudad Real al día, y que nos acerque a su vida y, por supuesto, a su obra. Bienvenida, Charo. ¿Cómo estás? Hola, buenos días. Muchas gracias por invitarme a este programa. En primer lugar, nos gustaría conocer a Charo Bernal, la mujer, pero también la escritora. Bueno, pues la mujer es una mujer sencilla y normal, es una mujer familiar, es una mujer serena, es una mujer muy amiga de sus amigos, que le gustan las cosas sencillas, me gusta la literatura, me gusta la música, el arte en general, me gustan los animales, las plantas, viajar, y me gusta la gente, me gusta mucho hablar con la gente. La mujer escritora tiene doble personalidad, a ver cómo me explico. La mujer escritora, una es la novelista y otra es la poeta. Son dos maneras de trabajar y de abordar la literatura bastante diferentes, porque la novelista utiliza más la razón y la poeta utiliza la emoción. Entonces eso marca diferencias. Creo que tiene más peso la poeta en mí. Y acercándonos un poco a la obra que vas a presentar, ¿cómo se gesta el poemario Un silencio malva? Pues Un silencio malva surge en tiempo de confinamiento, cuando nos informan de que tenemos que quedarnos en casa. Yo primero pensé en que tenía escrita mi segunda novela y que eso me iba a ayudar a corregirla, que es una labor en la que inviertes mucho tiempo, pero como casi siempre me ocurre, la poesía tomó carrerilla y se adelantó. ¿Por qué ocurrió eso? Pues porque cuando estamos en casa teníamos tanto tiempo libre que me dio por abrir cajones, sacar fotografías, papeles, cartas diarios y remover el pasado. Entonces eso supuso lo que en un verso resumo como ablentar el pasado. Y de ahí nació un poemario que habla principalmente del pasado y de la ausencia. Aunque también se hablaba de momentos, de aquel presente confinados, pero la mayoría del tema es la ausencia. ¿La ausencia en este poemario de qué manera la reflejas? ¿A qué haces alusión o qué figuras participan de este poemario? Bueno, la ausencia puede hablar de muchas cosas. Se puede hablar de personas, de cosas, de cualidades, de acciones, de aquellos que fuimos y hemos dejado de ser. Pero la ausencia no siempre tiene que tener una connotación negativa porque la ausencia, por ejemplo, en muchos casos tiene significación. Por ejemplo, el silencio. El silencio es valioso porque yo hablo de la elocuencia del silencio. El silencio dice muchas cosas. Entonces, no hablar de ausencia siempre se refiere a ausencia de personas. Y tampoco es un... no tiene tampoco, creo yo, un tono triste. Sino me parece que para mí ha supuesto un crecimiento personal porque es viajar al pasado y contemplar aquello y decir, vale, ahora aquello se ha convertido en ausencia, pero es porque ha sido, fue, lo he vivido. Y ahora, aunque no esté, pues quizás es que haya unas presencias mejores. ¿De cuántos poemas se compone la obra? Y también muy importante para todo el mundo que quiera leerlo, ¿dónde se puede adquirir? Pues creo que se puede adquirir ya en todas las librerías. Incluso también se puede comprar online, supongo. No te puedo decir el número exacto de poemas porque es que no los he contado. Puedes decir las páginas que tiene, más o menos, tiene 74 páginas. Pues no sé, quizás tenga de sesenta y tantos poemas, 70 puede ser, pero no lo sé con exactitud. Además de Un silencio malva, tienes publicados otros libros de poemas, si no me equivoco, y una novela. ¿Cómo ha evolucionado esa trayectoria de Charo Bernal desde que escribió el resto de libros hasta ahora? Pues la verdad es que primero avanzábamos, el primero ya, de por sí el título dice mucho, pisando de puntillas. De puntillas es como que esa timidez que te da enfrentarte a la publicación, porque yo escribía desde muy pequeña, pero guardaba todo en un cajón. Entonces llega un momento con la madurez que dices, ¿y qué pasa? Bueno, pues vamos a publicar y si gusta bien y si no gusta, pues nada. Entonces la evolución, claro que ha ido creciendo y no sé, te vas volviendo con el tiempo más exigente. Cuanto más lees y más escribes, menos te permites, corriges más las cosas, te toman más tiempo. Además has publicado tus poemas en diversas revistas literarias y en antologías. Sí, sí. Hablarnos de ellos también, que te conozcamos más. Sí, 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 tengo publicaciones en libros colectivos, en Raíz y Rama, otra que edita el grupo Oretania, en la revista Mansa, porque Bedalia, es que ahora mismo tendría que leer aquí, también en Cien Años con Miguel Hernández, en fin. En publicaciones colectivas hay bastantes y luego en revistas, también en Piedra del Molino, en Ítaca, en un periódico poético en Tecpan, en México, Tecpan de Galeana. En fin, sí, hay publicaciones por ahí, en revistas y en libros colectivos. Como vemos, has atravesado fronteras, parece ser, y bueno, pues esa labor, sin duda, también es de admirar. Pero además has recibido algunas menciones y algunos premios desde que empezaste a escribir hasta ahora. ¿Qué premios tienes? Y que suponemos además es todo un honor para una escritora como tú. De eso me da un poquillo de pudor hablar. Vamos a ver, yo no me había presentado a nada hasta este año del confinamiento y la verdad que ha sido muy prolífico porque voy a nombrar el premio más importante, que es el primer premio internacional de poesía Carlos Murciano, luego el otro son reconocimientos, menciones honoríficas, pero claro, es un honor primero que te vinculen a un nombre de un gran poeta en un primer premio y que era la primera vez que me presentaba más que nada, pues también es una manera de valorarte, de medirte, de ver si estás haciendo las cosas bien. Yo creo que ese es el resultado, el resumen que extraigo de los certámenes. Además estás inmersa, si no me equivoco, en la escritura de tu próxima novela. ¿Nos puedes adelantar un poquito? Muy poquito, que me gusta contar muy poquito. Bueno, te voy a decir el título. Se titula ¿Por qué los álamos no se olvidan? Y bueno, es muy diferente a la primera, que la primera eran conflictos externos. Y este habla más, aquí en esta novela hay más peso en la psicología de los personajes. Tienen conflictos internos. Hay dos personajes, hay una mujer joven que viene de Francia huyendo, deja a su pareja allí, huyendo del futuro. Y viene con el motivo de que su padre ha fallecido en extrañas condiciones. Esa chica tuvo una infancia traumática y va a coincidir en una residencia de ancianos a donde va a trabajar con la segunda protagonista, Paula, una enferma de Alzheimer, que también tiene sus conflictos personales. Y quiere, antes de perder la memoria, resolver unas dudas que a ella le causan un sentimiento de culpabilidad. Entonces, digamos que todo va a converger, aunque son historias independientes de varios personajes, va a converger en un punto. Y habla de la superación de problemas en las relaciones con las personas. Una superación que sin duda es importante, es fundamental para el ser humano en este caso. ¿Tienes aún fecha de publicación o no se conoce? ¿De esta segunda novela? Sí. No, no, no. Ahora tiene, está en reposo. Yo escribo, corrijo, vuelvo a corregir, vuelvo a corregir hasta que ya llega un momento que dices, voy a publicar porque no corrijo. Pero también dejo el trabajo, que descanse un poquito, no tengo prisa con publicar. No sé qué haré, quizá la presente a algún certamen, a ver qué tal. No sé todavía lo que voy a hacer con ella. Bueno, primero el uno y luego el dos, como decían por ahí. Claro. Lo que sí me gustaría pedirte es si nos podrías recitar algún poema de los que has escrito ya y regalárselo a toda la gente que nos está viendo. Vale. Os voy a regalar un poema inédito. Y hablando, como hemos hablado del confinamiento, que fue la época cuando se gestó el libro que vamos a presentar el martes, en aquel momento sí hice un repaso, un balance del pasado y de las ausencias, como he dicho, pero también al encontrar los pequeños tesoros que íbamos, no buscando, estabas ordenando cajones y te ibas encontrando cartas y cosas. Encontré una carta de mi padre que ya falleció hace bastante tiempo y escribí un poema a su firma porque ver la firma me emocionó. Entonces voy a leeros ese poema que se titula Tu rúbrica. Si contemplo tu rúbrica, apenas unos trazos, los latidos pulsando entre tus dedos, esa línea con curvas que en su momento dijo y allí estuviste tú, esa hebra de tinta que en uno o dos segundos derramó tu apellido, algo oprime mi pecho y mi garganta y un escozor vaído serpentea mis grutas interiores. Cuando se va la gente y sientes la certeza que nunca han de volver, buscas en cada cosa que fue suya un pedazo de sombra para resucitar. Hoy fue tu letra muerta, disecada en el tiempo, caligrafía diáfana donde intento asir tu línea de ternura, acariciar los puntos que la forman y guardarla en mi pecho. Eternamente. Sin duda es un poema precioso. Recordar a nuestros padres y más si aún no están. Es algo que debemos hacer, como quien dice, cada día de nuestra vida. Hasta aquí llegamos, Charo. Muchas gracias por acompañarnos en este espacio. Y mucha suerte con la presentación de tu nuevo poemario. Gracias, Charo. Muchas gracias a vosotros. Desde Ciudad Real al día queremos invitar a todos nuestros espectadores a que asistan a la puesta de largo de esta autora puertoyanense, que sin duda aún tiene mucho que contar. Les recordamos que Un Silencio Malva se presentará en sociedad este 26 de abril a las 7 y media de la tarde en el Salón de Actos de la Residencia Santo Tomás de Villanueva de Ciudad Real. Y no olviden que también pueden seguirnos a nosotros en todas nuestras redes sociales o visitar la web ciudadnoticias.es. Muchas gracias por su compañía. Hasta pronto.